¡Bye, bye, 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 bye! Me están escribiendo en WhatsApp. Sí, escuché el pam, pam. Sí. Listo, ya estamos. A ver. Ah, bacán, ya lo vi. Hola a todos, hola a todos. Muchas gracias por estar en este nuevo formato que estamos aquí experimentando dentro de la fundación. Ya nos comentarán en un ratito qué tal les parece. Si quieres, vamos a esperar unos dos minutitos más, Oski, y comenzamos, si quieres. Gracias. 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 Entonces, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y participen en nuestras iniciativas. Ya lo saben, pero se los comentamos nuevamente tenemos diferentes iniciativas para poder trabajar con ustedes, con las incubadoras con las universidades tenemos desde los startup hubs con los chicos que están tomando ahorita cursos universitarios hasta cursos para personas que ya están tomando un emprendimiento, que ya tienen un emprendimiento un poquito más avanzado entonces cualquier cosa que necesiten aquí están nuestros correos electrónicos siempre pueden dejarnos un mensajito en nuestras redes sociales o comunicarse con su program manager que más confianza le tengan y nosotros trataremos de ayudarle lo más que podamos para, con la misma dinámica que siempre hemos tenido bueno, ahora no tenemos ahorita la cámara pero pues están ustedes ahí con la disposición del chat para poder platicar con nosotros y pues lo único que vamos a necesitar va a ser que pues entren a Mentimeter por favor y en la parte de Mentimeter pues aquí van a tener el código, igual se los vamos a poner ahorita en Facebook, 936066 para que puedan hacer las preguntas a Cris y pues la encuesta que también siempre se las pedimos que más adelante les hablaremos de ella entonces pues sin más preámbulos Oski por favor haznos el honor de presentar a nuestro invitado hola, qué tal, qué tal equipo una vez más acá súper orgulloso de estar en un webinar con amigos de toda Latinoamérica este, si desean en los comentarios de Facebook pueden poner de qué parte de Latinoamérica están conectados dado que somos un movimiento que impulsa el emprendimiento de todos nuestros países ¿no? así que nada estoy muy contento del invitado que vamos a tener hoy él es Cristian Gutiérrez cofundador de EVEA una empresa de triple impacto que trabaja tanto desarrollo económico desarrollo social y sostenibilidad ambiental así que lo van a conocer para el tema de hoy día que es Pitch de Impacto así que buenas noches Cristian ¿ahí me escuchas? Sí qué gusto qué gusto Oscar gracias también por el espacio y y un gran saludo para todos feliz de estar aquí presente y y de todas maneras de compartir lo que hemos venido aprendiendo y avanzando buenísimo buenísimo entonces nada Cristian si deseas puedes compartir tu diapositiva empezamos y al final este podemos hacer las preguntas en mentí como comentó Tamara hace un momento ahorita vamos a compartir el código y la página el link en en Facebook y también se pueden hacer comentarios en la misma página de Facebook ¿no Tamara? Sí y así es así es Uski y nada más un poquito de la pregunta que comentabas pues hay gente que nos está viendo desde Lima desde Chile Querétaro acá en México y este Paraguay ves que me comentabas justamente ya anda por aquí la familia de Paraguay entonces todo súper cool buenísimo buenísimo entonces nada Cristian este cuando cuando tú quieras para empezar genial gracias también Tamara y Andrés por el espacio sí bueno tal como lo había comentado Oscar nosotros lo que estamos haciendo ahora es una ponencia en la que quiero mostrarles algunos puntos que hay que tener en cuenta para desarrollar el pitch ya han tenido todo un proceso en que previamente los han ido entrenando para hacer su MVP para poder hacer su modelo de negocio y una parte fundamental para que puedan hacer justamente ese avance dentro de lo que han desarrollado es que puedan tener una presentación lo suficientemente potente de tal manera que más allá de solamente ganar la atención de un potencial inversionista también la atención y por qué no un potencial aliado en el área en la que ustedes se desarrollen en el negocio en la que ustedes estén trabajando entonces en el caso de Bea bueno antes de esto también mencionarles que si bien es cierto el pitch se entiende como que hay un concepto de lo que es el elevator pitch en relación a se trata de un espacio que puede ser de un minuto más adelante un pitch que puede ser de tres minutos o cinco minutos y va a depender mucho del enfoque en que ustedes vayan a presentar y el contexto en el que estén a veces no van a tener tiempo para dar más detalles pero sí van a tener tiempo para dar ideas principales que les permita a la persona a la que ustedes llegan captar su atención para que posteriormente le puedan en otro día de reunión específico darles más referencias de lo que ustedes están desarrollando entonces en este caso que es un esquema de pitch bastante general que es que vamos a ahora ir viendo punto por punto se presenta el problema o reto que es básicamente lo que ustedes también ya han identificado sobre este reto cuál es la solución que se ha planteado en las diapositivas en el tipo de presentación que ustedes vayan a hacer un modelo o y justamente cuando ustedes ya presentan el modelo no necesariamente es que tengan que presentar todo el canvas sino los puntos principales del mismo así como las dificultades que han tenido en este modelo cuál es la competencia más allá de solamente presentar una competencia que está en relación a que la competencia que ustedes tengan sirve como un elemento para que ustedes se diferencien en lo que quieran desarrollar el equipo en el que están formados dónde están y cuál es el impacto que han generado así sea algo pequeño pero que de todas maneras ese impacto esté medido y que pueda servir como una métrica para que más adelante también esta métrica sea la que evalúe la persona de la que ustedes le están presentando el pitch y sobre todo qué es lo que necesitan a veces lo que sucede es que muchos pitch tienden a explicar todo muy bien pero no cierran con lo que buscan en la parte final una conclusión importante siempre que ustedes ya han trabajado todos estos seis puntos finalmente qué es lo que esperan de la persona que los escucha entonces por eso están importantes estos siete puntos y sobre la base de esto vamos a seguir un proceso actual que comienza también con un viaje es importante que también tengan en cuenta que los pitch o en general las presentaciones que ustedes puedan tener si las inician con una historia va a tener aún mucha más fuerza y atención del interlocutor cada uno tiene una habilidad para llamar la atención es importante que en ese momento ustedes busquen una de estas formas y una historia es algo que también suma mucho en este aspecto entonces vamos con el primer punto que corresponde a lo que es el problema o reto este reto por ejemplo para el caso de Bea se presentó en un viaje que me tocó hacer para Selva Central donde tuve la ocasión de conocer a comunidades asiánicas en ese tiempo tuve la ocasión de conocer a este señor que se llama Armando es un líder asianinka que así como también actualmente es un líder se le conoce shiringa a los árboles de caucho quizás en otros países tenga otro nombre pero Armando justamente conoce el trabajo de la shiringa y a través de esto cuida los bosques es así que con Armando pude conocerlo bonito pero también el gran problema de la Amazonía y este gran problema de la Amazonía por ejemplo son las 150.000 hectáreas de bosque que ahora son un poco más que se deforestan al año en la Amazonía peruana entonces es importante que también siempre que conectan con el problema y colocan las cifras específicas de lo que ustedes quieren resolver también lo conecten con la historia de cómo llegaron a involucrarse con ese problema entonces una vez que tenemos claridad en este punto pasamos a plantear una solución y esta solución de acuerdo a lo que ustedes también han ido desarrollando en sus distintos talleres en el caso de Vea es nuevamente así como Armando es un líder shangica que vive una realidad en la que se presenta este problema también él tiene la posibilidad de trabajar con este producto de caucho que le permite tener ingresos donde antes no los tenía y que además de esto por un lado puede hacer láminas de caucho o mantas de caucho silvestre entonces cuando una familia como la de Armando tiene un ingreso él le da valor económico a su bosque y al darle valor económico a su bosque va a tener una posibilidad de empezar a recorrer cada uno de los puntos blancos simboliza el bosque empieza a recorrerlo y cuando empieza a recorrerlo y a generar ingresos lo cuida entonces la solución para la deforestación está en poder empoderar a las familias amazónicas generar ingresos mayores del bosque que antes no tenían y con esto poder frenar la deforestación esto actualmente como empresa se está desarrollando en lo que es la Reserva Comunal Juntanaín en la Amazonía Norte del Perú y es lo que venimos articulando ¿por qué? porque ustedes también ya han desarrollado cada uno su modelo y de acuerdo al modelo que han visto entonces es cierto que ha habido toda una dinámica de Lean Canvas ha habido toda una dinámica súper potente de cómo cómo mostrar la parte de ingresos la parte de segmentos y a veces también ese esquema les va a servir tremendamente para que en una imagen puedan ordenarlo de tal manera que también se pueda que pueda ser visible yo también he hecho mi Lean Canvas y he puesto algunos puntos que a mi parecer son importantes y cada uno puede ir colocando los que considere de acuerdo también al público al que está yendo dirigido entonces por ejemplo dentro de no necesariamente es el esquema de Lean Canvas pero sí toma elementos de este Lean Canvas desde los beneficiarios el producto que está justamente con el valor que queremos desarrollar que es el trabajo con comunidades para poder hacer justamente con ellas calzado y accesorios y además de esto la forma en la que se va a vender va a ser por el canal online en nuestra e-commerce así como también en las tiendas en las que hemos estado también trabajando de otras marcas que también comparten la misma visión de llegar a dos segmentos de clientes principales que en nuestro caso está orientado a un segmento A que es el segmento de Millennials que buscan productos que no necesariamente afecten el medio ambiente sino más bien que lo cuiden y por otro lado un segmento de veganos y vegetarianos que también está acorde con la idea de preguntarse qué es lo que hay detrás de cada producto y que coincide con la idea de utilizar por ejemplo carteras o accesorios que no utilicen nada animal que es el caso del caucho entonces una vez que ustedes también ya plantean y ordenan el modelo de acuerdo al tipo de cliente al que van van a volver nuevamente a tener la posibilidad de presentar más detalles en este modelo de manera muy resumida cuando ustedes presentan el modelo hermoso que cada uno tiene que seguro ha ido desarrollando y va a seguir mejorando siempre va a ser importante mostrar también las dificultades que han tenido porque si no muestran esas dificultades entonces es como que ¿pero acaso todo esto es perfecto o qué ¿no? de hecho que ustedes muestren que han tenido dificultades y cómo las han ido superando le da mucho más valor al emprendimiento a la iniciativa que están desarrollando porque eso muestra cómo se han podido levantar frente a la dificultad que han tenido y además cómo van avanzando frente a esto eso es muy importante para una una visión de inversionista ¿no? entonces por ejemplo en el caso de IBA se dieron 900 soles en que iniciamos nuestra empresa que fueron más o menos 250 dólares dos carteras de caucho y una talla de calzado al principio se pelaba el producto no duraba más de un mes y se empezaba a pelar y lo mismo sucedía también con el con el calzado porque al calzado le salían manchas le empezaba a generar una situación muy negativa entonces ¿qué es lo que hacemos para esto? lo que buscamos es que a través de la investigación se puede superar esto y esto nos tomó un periodo de uno o dos años entonces esto hace que con la investigación se supere esta dificultad por ejemplo en la que el material cambia de color para poder lograr un producto final que es lo que se muestra en el pitch en este caso digamos como un producto que ustedes ya han desarrollado en nuestro caso ya la zapatilla no cambia de color se ha superado el tema de las manchas y se articula con comunidades con las que actualmente estamos trabajando entonces esto es muy importante porque al mismo inversor a la misma persona que está detrás cuando ve esas dificultades planteadas en un pequeño espacio de tiempo definitivamente dice a la primera dificultad que haya no se va a rendir y va a seguir entonces es muy importante también mostrar esos retos que han ido superando en el modelo por otro lado está la competencia más allá de una dinámica de buscar solamente porque a veces también cuando hacemos emprendimientos sociales o ambientales o desde el mismo lado educativo incluso tendemos a no querer ver este punto porque inconscientemente como que no necesariamente es como que pensemos que hay competencias sino a veces que hay más bien espacios de cooperación espacios de alianzas pero es importante ¿por qué? porque por un lado te permite identificar aquellas iniciativas que están en el medio actualmente y de las cuales tú efectivamente tienes elementos que te diferencian de ellas y por otro lado también está el hecho de que potencialmente en el futuro también podrían ser tus aliados así que hay cosas que se pueden complementar en el caso nuestro como como vea también dentro de nuestro pitch lo que incluimos es una imagen gráfica rápida también de lo que corresponde a por ejemplo lo que es el calzado que utiliza tela en este caso nosotros desarrollamos un calzado de tela con suela de caucho que son muy parecidos a los converse o a las bands que de alguna manera muestra por ejemplo un rango de precios en relación a cuánto cuestan las bands cuánto cuestan las converse cuál es el precio también de las TOMS que es un digamos un competidor entre comillas más directo y mostrar una primera imagen de competencia también le permite a la persona que está detrás entender que tú también tienes claro cuál es el panorama al cual te enfrentas y es mejor que tú se lo digas antes antes de que esta persona te lo diga para justamente dar la solidez de investigación dar la solidez de iniciativa en la que tú te estás presentando entonces una imagen de cómo la competencia ustedes la han identificado en su respectivo espacio sector segmento es muy importante para aquellos que los van a ver y que lo van a escuchar por otro lado también el equipo es fundamental en la medida de que cada uno de los que ustedes van a presentarse quizás algunos también han comenzado solos otros han empezado a ir formando su equipo los perfiles se complementan y es importante también cuando presentan la imagen de su equipo que muestren justamente cómo su equipo complementa las distintas los distintos perfiles que corresponden por ejemplo por un lado Celeste trabaja la parte de diseño de modas Jorge trabaja la parte de imagen corporativa y diseño y diseño gráfico yo trabajo la parte de gestión y desarrollo de proyectos y Oscar Chunga trabaja la parte química para poder generar esas nuevas fórmulas que van a ayudar a que el material funcione adecuadamente para evitar que cambien de color o que le salgan manchas y demás cosas entonces la complementariedad que ustedes puedan presentar en su equipo es muy potente no importa que necesariamente los que están en el equipo no necesariamente tienen que ser todos los fundadores sino puede ser gente que ustedes convoquen gente especialista que necesariamente también puede apoyarlos en alguna parte específica y que le de ese sustento técnico que pueda ayudar a que también su equipo esté más fuerte porque eso es lo que venden en el pitch no necesariamente solo mostrarlo sino mostrar esa complementariedad y en el equipo también yo siempre prefiero poner al costado aquellos potenciales aliados perdón aquellos aliados con los que estamos trabajando como en este caso he puesto en una columna Sin Río Innovate Perú la Asociación de Amor Sostenible del Perú Guaylai CUNAN y más aún en la medida en la que ustedes identifiquen qué tipo de evaluadores o personas a la que le presentan su negocio su iniciativa su emprendimiento es afín a estos grupos es mucho mejor entonces es muy importante también esa parte posterior que corresponde a la inteligencia de ver quién está detrás el impacto y las métricas de todas maneras no importa que hayan comenzado no importa que todavía no tengan un gran impacto ni nada así comiencen a trabajar con ya sea con una sola familia que los salió a confeccionar así comiencen a trabajar con una sola talla de calzado así comiencen a trabajar con un solo producto hay que siempre empezar a medir lo que lo que se desarrolla y por eso es importante también que piensen y tengan esta dinámica y su mirada hacia la presentación del pitch ¿por qué? porque por ejemplo nosotros lo que podemos ver en el tiempo es como a través de las ventas si podemos aumentar las ventas como EVEA vamos a poder trabajar con más comunidades hemos pasado de trabajar con 7 familias en una comunidad desde el 2017 a poder trabajar el 2019 perdón el 2019 ya con una mayor cantidad de comunidades que se presentan justamente con esta mirada a lo que es desde 3 a 6 comunidades pues justamente entendemos que si podemos generar más ventas de calzado generar más ventas de accesorios vamos a poder trabajar con más caucho de armando vamos a poder trabajar con más material de caucho de las familias de las comunidades y por ende aumentar la cantidad de árboles y hectáreas conservadas y comenzamos con una talla entonces al principio siempre es importante empezar a mostrar esa ese impacto que van teniendo así sea con una talla así sea con un solo producto así sea con un solo un solo servicio entonces lo que sea lo que ha motivado en la medida de lo que ustedes tengan para presentar en su impacto es también el hecho de generar nuevos productos si tienen nuevos productos preséntenlos si podemos aumentar en ventas es porque empezamos a generar un nuevo tipo de productos más allá de solo calzado pequeños accesorios pequeños llaveros pequeños canguros que el que está atrás mirando lo que ustedes hacen se dé cuenta de que ustedes están diversificando aumentando para llegar justamente a ese segmento que ya han identificado entonces también mostrarles cómo también de acuerdo a cada producto que han tenido hemos tenido ciertas mejoras del año 2018 al 2019 se han vendido más calzados de varón más calzados de mujer más accesorios y conforme cualquier cualquiera sea el producto que tengan mostrar esos incrementos es algo súper potente para aquel que está atrás entonces el impacto que se genera por las ventas va a generar un impacto también social un impacto también ambiental y pueden ir midiéndolo en función a la dinámica que ustedes tengan ya sea desde reciclaje ya sea desde mayor uso o menor uso de plástico y en nuestro caso lo orientamos más a la conservación de árboles a la conservación de hectáreas y al incremento de trabajo con familias de las comunidades aguajum que justamente están en la selva norte entonces ¿por qué también presentarles esto? porque hay que tener en cuenta que una vez que nosotros hemos desarrollado todo el marco de lo que queremos presentar a distintos inversionistas o personas que están interesadas en nuestro emprendimiento tienes que mostrar qué es lo que necesitas lo que les muestro ahora es una dinámica en relación a cómo le podemos ofrecer participación en nuestra empresa a un inversionista interesado en participar pero ¿qué es lo que cuál es la idea principal de poner este concepto? de que puede ser un inversionista pero también puede ser una persona que por ejemplo que es parte de un medio de difusión puede ser una organización puede ser una una ONG en este caso lo hemos orientado a una persona que está interesada en invertir y que de alguna manera se le muestran los indicadores de previamente de cómo es que ha ido creciendo la empresa y sobre la base de eso en qué se va a usar la plata que esta persona va a poner justamente en nuestra empresa entonces este es un ejemplo porque en relación a lo que cada uno desarrolle en relación a cada público el que vaya va a tener que preparar ese qué es lo que necesitas en este momento en nuestro caso por ejemplo necesitamos 260.000 soles que más o menos son 80.000 85.000 dólares para poder incrementar de manera muy fuerte las ventas y poder generar una mayor participación de mercado y sobre la base de esto estamos dividiendo justamente esta inversión en 40% de capital de trabajo para poder hacer por ejemplo los calzados para poder hacer todo lo que tengamos que ver con los accesorios 35% en marketing desarrollo de productos 15% investigación de una mejora de máquina 10% y bueno se le da la opción a este inversionista de tener un éxito en el tercer año sin embargo como les comento aquí la idea principal de esto más allá es solamente mostrar un inversionista y cómo este inversionista puede más bien ser parte de tu organización poniendo plata es qué otros aliados una vez que ustedes ya han impactado con la presentación van a poder conseguir qué otras personas que los puedan ayudar desde un ministerio en el país en el que están ya sea de producción de ambiente ya sea una dinámica de alguna organización que trabaje con energía solar ya sea alguna organización que trabaje con educación que se pueda sumar en el ámbito de generar un mayor impacto social y qué es lo que ustedes le van a pedir a esa organización que ustedes también pueden darle a cambio es algo que va a ser muy potente para justamente darle el valor al pitch no debe quedarse solamente en qué bonito lo que estás haciendo y te felicito sino debe ir hacia ok cómo a través del pitch podemos generar más alianzas cómo a través de este pitch podemos llegar a que justamente logremos un nuevo objetivo que vaya más allá de solamente esta presentación entonces esto por ejemplo es un ejemplo en relación a este punto y en el caso de Bea la dinámica nuestra se orienta que podamos difundir que este modelo se puede desarrollar en más puntos de la Amazonía consideramos que el modelo es más replicable en la Amazonía de Ecuador Colombia Venezuela Brasil y parte de Bolivia y por eso también se le da esta dinámica de visión a esta persona que está bastante interesada entonces sobre la base de este punto es que también se generan algunas ideas de fuerza que más allá de solamente tener en cuenta los puntos básicos que ahora les he presentado también se tiene que tener en consideración en el momento en que ustedes desarrollan su pitch y esto es a tomar en cuenta ¿no? entra con total seguridad ya cuando comienzas la presentación sea el público en el que estás ya no importa en realidad si te ha afectado algo o si más bien quieres incluir más cosas porque tú para llegar a ese momento estás preparado de la mejor forma posible y has dado todo tu esfuerzo para que finalmente si es que hay alguna pregunta si es que hay algún espacio de duda que tengan en relación a tu presentación tú lo resuelvas ahí mismo entonces como les digo un pitch puede tener entre un minuto tres minutos cinco minutos el por ejemplo el que los últimos que he participado donde he podido presentar esta dinámica han sido cinco minutos para dos dos espacios principales uno fue premio latinoamérica verde que justamente ganamos en el 2017 en la categoría de producción y consumo responsable y el otro también fue para TIC Américas es un premio de la OEA de presentación de planes de negocio pero que también termina con un pitch que también fueron cinco minutos y en todos esos pitches se pudo dar este espacio con este mismo esquema para justamente en ambos más allá de poder haber ganado previamente a esto hubo un periodo de tiempo en el cual ni siquiera nos consideraban entonces pasaron recién dos o tres años para poder estar entre los finalistas y posteriormente ganar y hay que entender que hay esa temporalidad a veces de que a veces cuando queremos postular algo y no nos sale la primera creemos que lo que estamos o que hay algo que no está bien y en realidad es ir de manera constante mejorando y preparándose y el pitch también es eso es justamente una oportunidad que te da un escenario para que tú mejores la síntesis de tu proyecto y que veas también que otros puntos de tu proyecto pueden mejorar entonces sobre la base de este pitch es importantísimo que tú puedas estudiar y aprenderte tu pitch al 100% tienes que ser muy constante en cada uno de los puntos que vas a presentar de tu pitch para que efectivamente no se te escape ningún elemento que te pueda sorprender entonces cuando tú ya te has aprendido tu pitch tienes que de todas maneras estudiar al público al que tú le vas a presentar este pitch en este caso por ejemplo el jurado que correspondía a premios Latinoamérica Verde era un jurado que en ese tiempo estaba más orientado a gente que iba a evaluar la categoría de producción y consumo responsable donde se iba a necesitar que se mostraran con mayor fuerza más elementos de cuál era el desarrollo de la zapatilla cómo se estaba manejando ese incremento o esa menora o esa disminución del impacto y de igual manera por ejemplo para este año nos ha tocado una evaluación en lo que corresponde a la categoría bosques entonces en la categoría bosques y flora se ha tenido que dar un mayor énfasis en que el criterio que iba a evaluar mayormente este jurado iba a ir más orientado a cuáles son los impactos que se generan en la conservación del bosque dentro del bosque y teniendo en cuenta esos elementos es más fácil que tú puedas sin necesidad de inventar nada sino solamente mostrando aquellos puntos en que proyectos son más fuertes de acuerdo justamente al público que tú vas que en este caso puede ser un jurado que tú analizas cuál es ese criterio que está evaluando en Perú también tenemos un fondo que se llama Startup Perú y uno de los puntos que tiene una mayor parte de puntaje de los criterios corresponde al criterio de innovación entonces en la parte de innovación lo que se busca es cuáles son aquellos elementos que efectivamente te van a diferenciar de una manera sustancial de lo que ya existe entonces es muy importante en ese criterio trabajar por ejemplo más con la parte de la competencia y ver cuáles son los puntos que definitivamente tú vas a ser completamente diferenciador frente a esta competencia y sobre la base de eso dar un mayor énfasis en tu pitch por otro lado es importante y como lo pongo acá también adapta tu presentación justamente al tipo de público al que tú estás dirigiendo en este caso buscamos que sea una presentación donde si bien se tienen todo el proyecto pueden enfocar su proyecto con mayor énfasis y con mayor fuerza de acuerdo a este tipo de público o tipo de jurado y por otro lado también el adaptar tu pedido a tu público ¿qué sucede con esto? normalmente si les presento una diapositiva donde está justamente ofreciendo una participación en nuestra empresa definitivamente no va a ser la misma diapositiva que vamos a presentar para un organismo de educación o un organismo que pueda sumar desde otro ámbito entonces por eso es tan importante esa última parte en relación a adapta tu pedido al público porque vas a tener que orientarlo a que efectivamente sea un público un pedido a un público específico y sobre la base de eso también ten en vista la posibilidad de escenario de negociación quizás esto va más orientado a digamos a este enfoque de participación sobre la empresa donde probablemente van a ofrecer más o menos sobre lo que están queriendo sobre lo que están queriendo tener un interés en tu empresa y por otro lado también es importante que practiques si vuelvas a practicar frente al espejo si es necesario que practiques también con un amigo o con alguna alguna persona que está cercana a ti que te pueda dar mayor referencia de cómo estás haciendo las cosas cómo estás presentando y sobre la base de eso ya tener una mayor base para para que tu pitch vaya mejorando con el tiempo porque eso es lo más importante que también una vez que ya tienen estos puntos desarrollados finalmente los los practiquen todas las veces que sean necesarias porque con esa práctica les aseguro que van a ir teniendo más seguridad y esa seguridad es también la que ayuda a poder convencer al público que está detrás así que sin más de todas maneras súper abiertos sus preguntas y también súper abierto a a compartir también cualquier otra otra institución que puedan tener sobre sobre la presentación del pitch gracias buenísimo cristian que tal ahí me escuchas si 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 está perfecto si te escucho bien buenísimo nada entonces este vamos a pasar a leer las preguntas de los asistentes este son bastantes ah que bueno que bueno entonces tú tan compartes aquí para leerlas desde la pantalla si nada más Cris no seas malito me das chance de compartir ah si si perdón iba a dejar de compartir ya está gracias ¿dónde está? un segundo a ver ¿dónde estoy? ay 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 me tengo que meter aquí está parte de pantalla listo ya buenazo buenazo a ver mira la primera pregunta Cris felicitaciones felicitaciones por todo lo avanzado ¿alguna vez has cometido un error en un pitch? gracias por las felicitaciones también si si totalmente se me ha olvidado algún punto y cuando se te olvida y después ya te acuerdas debes de seguir adelante porque definitivamente ya es como que ya dijiste todo lo que tenías que decir y si algún punto te faltó ya no puedes hacer nada nada al respecto porque ya terminó la presentación pero si si te has equivocado también alguna cifra y te das cuenta en el momento lo corriges en el momento ¿no? pero si no ya te lo preguntarán después y tú vas a poder corregirlo en ese momento de preguntas buenazo 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 mira acá hay una acá hay un par de preguntas que están relacionadas ¿no? dice ¿está afectando la pandemia al emprendimiento? ¿qué estrategias están aplicando? sí buena pregunta estamos ahorita ya desarrollando un tipo de pantufla porque pensábamos sacar una colección nueva de calzado pero decidimos pararla por ahora y orientarnos a los productos que son más de uso dentro del hogar porque la mayor cantidad de gente va a estar en el hogar van a ser unas pantuflas un tipo también de tipo de individuales y otros elementos también de caucho que estamos trabajando justamente para el uso ya más interno en el hogar buenazo buenazo mira acá te felicitan de nuevo felicitaciones Cristian ¿cuán enfático se requiere ser exponiendo la ventaja injusta? ¿es necesario detallarla desde el inicio o mejor que se sobreentienda durante el pitch? buena pregunta de todas maneras yo también soy siempre lo más positivo posible pero mucho dependiendo también quizás del público al que vas o al espacio en el que estás es importante mostrar ese gran reto que uno quiere solucionar yo por eso prefiero llamarle reto a veces frente a problemas y de alguna manera es algo que también te ayuda a tener en cuenta dos cosas uno de que sabes cuál es ese gran reto que tienes que cumplir en números y dos de que de todas maneras es un es un reto fuerte que si otros no lo sabían ahora ahora sí lo saben entonces suma por ese lado sobre todo de todas maneras se le da más fuerza a la solución más fuerza al modelo y creo que de todas maneras es importante dar esa primera primera fuerza qué es lo que pasa con esas realidades buenísimo buenísimo acá va una pregunta que creo que la vamos a dejar para el final pero acá hay otra simpática ¿no? ¿qué pasa si mi pitch es muy largo? sí por eso es importante la preparación tú puedes tener el tiempo necesario para prepararte y poner el cronómetro en tu celular y directamente a eso ir adaptando la presentación que tú tienes con ese tiempo que tú de todas maneras consideras que es el adecuado o si es el tiempo que te exige un fondo específico o un concurso o el tiempo que te van a dar disponible ¿no? entonces sí ahí está la práctica y y volver a rehacer tu pitch en función al tiempo disponible ¿no? es una práctica importante darle esa síntesis ¿no? en el tiempo buenísimo buenísimo te preguntan también sobre el proceso de extracción del caucho ¿no? o sea ¿cómo se garantiza que se aplica cuidado ambiental? sí sí justo el desarrollo de la chiringa es algo que se ha generado desde hace muchos años también en Perú y en la Amazonía latinoamericana y anteriormente lo que se hacía era talar completamente los árboles para poder extraer el caucho en la manera actual lo que se hace es extraer de la corteza mediante un proceso artesanal este látex sin necesidad de talar el árbol pero aún así para poder hacer estos procesos necesariamente se requiere un permiso que es conocido como la declaración de manejo de bosque que se trabaja con una institución aquí en Perú que se llama CERFOR para probar que efectivamente va a ser una extracción sostenible y que no se va a talar ni se va a hacer daño al árbol entonces por ese lado también si trabajamos siempre y cuando haya esa declaración de manejo chévere chévere y tú considerías que eso o en general es algo que diferencia o destaca de tu competencia el uso de la seringa sí más que nada porque la mayoría de calzado por ejemplo que se utiliza en Perú en gran parte es importado y en gran parte también utiliza caucho sintético entonces hay una una dinámica en nuestro valor que por un lado busca utilizar un producto más natural y por otro lado engloba esta dinámica de que cuando se genera el uso de caucho natural más familias tienen ingresos y por ende estas familias cuidan más áreas de bosque ese es el enfoque que desde el principio hemos querido difundir es una dinámica de calzado para conservar bosques y acá hay otra pregunta mira muy interesante sobre el impacto social cuantitativamente y cualitativamente ¿cómo mejoró la vida de las familias de las zonas nativas? sí muy buena pregunta al principio como les comentaba habíamos trabajado solo con una familia y posteriormente conforme se iba vendiendo más podíamos trabajar con más familias en el espacio de bosque que estas familias tenían antes por ejemplo no ganaban ni un sol ni un dólar pero ahora con este con este modelo pueden ganar por un kilo en el mismo bosque en el que trabajan sin talarlo entre 5 entre 4.5 a 5 dólares por kilo frente al precio internacional de commodity del mismo caucho que va entre un dólar 52 dólares por kilogramo entonces por un lado ahora tienen un ingreso donde antes no lo tenían que significa para ellos un ingreso complementario y por otro lado entendemos que estas familias son muy vulnerables ¿no? porque finalmente se da un promedio de ingreso que va en esa zona en la que estamos trabajando entre 120 a 100 soles mensuales ¿no? por familia de ingresos en todos entonces todos los ingresos que se puedan que son como 25 dólares más o menos mensuales ¿no? pues que todos los ingresos que se puedan generar de manera alternativa generan un gran impacto y el caucho lo hace de manera complementaria ¿no? no es el único ingreso buenísimo buenísimo estoy leyendo también algunas preguntas que están en el en el Facebook eh Selene nos pregunta ¿cómo debe cerrarse un pitch? ¿algún párrafo frase o qué debería contener? sí sí para para cerrar un pitch de todas maneras tú puedes comenzar justamente una vez que ya has terminado con lo que necesitas para tu propio proyecto puedes decir efectivamente sí y esto lo necesitamos porque si logramos crecer con este con este nuevo aliado ya sea con con la inversión o con digamos el digamos la cooperación que van a tener vamos a poder llegar a tal o tal cantidad de familias o vamos a poder llegar a impactar tal o tal cosa porque justamente eh yo un poco lo mostré al final mi idea es como que si crecemos se puede replicar el modelo en toda la Amazonía latinoamericana y eso conserva más áreas de bosque entonces puedes cerrarlo con con ese ese objetivo así sea utópico visionario de lo que quieres lograr ¿no? claro como un llamado a la acción ¿no? un llamado a la acción sí perfecto perfecto el profesor Eddie Barnett que es profesor de la fundación nos pregunta aquí en el Facebook ¿cuál sería la variante para un pitch de un emprendimiento que recién está empezando? para bueno puedes comenzar con básicamente el modelo que tú dentro de todos los esquemas que se han puesto digamos los siete puntos tranquilamente se pueden complementar y vas a poner si no tienes por ejemplo métricas actualmente ¿cuáles son las métricas que a ti te gustaría tener? por ejemplo piensas que tú de acuerdo al análisis que has hecho potencialmente puedes vender tal o tal cantidad de productos si estos productos van a tener este impacto así no hayas hecho nada igual ya sabes que si las cosas van como tú planteas que vayan vas a poder generar este impacto entonces yo creo que el esquema es bastante adaptable justamente así sea que estás iniciando porque responde a resolver un problema buscar una solución plantear un modelo el equipo que tú estás conformando y si no tienes ventas todavía porque recién estás comenzando muestras justamente tu prototipo de lo que estás haciendo actualmente qué esperas que esto logre en el tiempo y ahí es donde tú muestras esas métricas con lo que les puse en el punto 6 y también en el punto 7 qué necesitas para crecer definitivamente creo que el pitch es bastante adaptable y va a depender de cómo ustedes presenten la información con todo el análisis debido si están comenzando genial que más bien tengan las cosas claras genial que tengan esto es lo que queremos lograr esto te dice esta persona sabe lo que quiere y es posible que lo consiga yo lo apoyo perfecto perfecto Yesira nos pregunta ¿te has certificado o qué certificaciones existen para hacer una empresa eco-migable? sí en Perú tenemos un un sello que se llama Aliados por la Conservación que es un sello que lo ha desarrollado Cernam que es el servicio natural de áreas naturales protegidas y a través de ellos lo que se asegura es que el trabajo con las comunidades amazónicas sea de una manera sostenible y no se no se deforesta el bosque entonces esto es como una garantía del Cernam que también es parte del Ministerio de Ambiente y otro otro sello es un sello PETA que es un sello para veganos que justamente está más orientado al segmento al que vamos y que también ayuda a difundirlo dentro de ese segmento de clientes de hecho también ahí es una buena sugerencia buscar que también los segmentos conozcan aquellos sellos que potencialmente ustedes les puedan ayudar y orientarlo de acuerdo a eso por ahora eso es buenazo buenazo acá te preguntan ¿cuánto tiempo les tomó llegar al punto donde están ahora y cómo escogiste a tu equipo? hay algo que en todo emprendimiento hay que entender que es que hay una temporalidad no necesariamente las cosas van a ser rápidas probablemente algunos tecnológicos sí o algunos que ya tengan que puedan tomar algún tipo de batuta frente a alguna empresa familiar también crezcan más rápido pero si no es así potencialmente puede tomarla entre 1, 2, 3 años no lo sé hasta que empiecen a recuperarse en nuestro caso por ejemplo oficialmente comenzamos en 2015 y recién pudimos empezar a vender de manera un poco más significativa a fines del 2017 ¿por qué? porque hubo todo un desarrollo de producto una validación felizmente ahí pudimos postular un fondo de Startup Perú y con eso también financiar una parte de la investigación y en paralelo nosotros también teníamos otros ingresos pero de todas maneras es algo que nos ha tomado tiempo y seguimos en ese proceso de mejora pero comenzamos como les digo a vender con más fuerza a partir de ese casi dos años entonces por eso es muy importante que tengan claro el por qué hacen las cosas para que cualquier dificultad que tengan ustedes igual se levanten y recuerden que por eso es que están trabajando ¿y qué tips darías para introducir el storytelling en el pitch? Sí sobre todo que conecten directamente con la historia que ustedes hayan tenido ya sea cercana en el distrito en la provincia en la región en la que viven directamente con con ustedes porque en nuestro caso a mí me tocó viajar un poco fuera de Lima hacia una región que en este caso es Pasco que tiene una zona de selva y en esa zona de selva me tocó conocer a un personaje que me hizo ver más bien cómo es que había una forma de enfrentar este problema en vez de solamente llorar de impotencia entonces creo que cada uno de ustedes va a poder encontrar en distintas realidades en distintas situaciones distintos problemas y retos y y en la medida en la que ustedes conecten con cómo cómo lo encontraron cómo llegaron a ese a ese reto es una gran historia porque finalmente la historia se va a complementar con el hecho de que ustedes no se van a quedar de brazos cruzados frente a eso sino que van a querer solucionarlo y desde ahí con esa conexión ya sea una persona ya sea un familiar ya sea un una persona que recién conocen o o incluso un una mascota van a poder generar este esta historia que los haya llevado a a desarrollar el producto que ustedes tienen buenísimo buenísimo este bueno acá tenemos ya una pregunta ya para cerrar que la vi arriba este pero me encantó nada como nos pusieron en los comentarios acá nos están viendo de Perú de Chile de Paraguay de México entonces en general qué 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 le recomendarías a a los emprendedores latinoamericanos bueno que tenemos una gran responsabilidad tenemos tantas cosas por hacer hay tanto tantas brechas por superar tantos tantos problemas que resolver que no hay no hay tiempo para deprimirse si es que alguna de las cosas que hacemos no sale la primera y que y que si algo yo he aprendido de de los amazónicos también que me ha tocado visitar es que finalmente el espíritu guerrero es algo que que si lo cultivas te va a ayudar a sobreponerte frente a cualquier dificultad que haya y en mi caso me tocó conocer a los aguajún y a los allánicas allánicas que pelearon contra los terroristas desde 1980 y que ahora cambian ese esa pelea contra terroristas ahora contra maerarios ilegales y como no no lo único que ha cambiado es justamente las armas si antes usaban un fusil para defenderse de los terroristas ahora lo hacen pero a través de del trabajo con el caucho ya no contra terroristas sino contra maereros por ejemplo entonces creo que cada uno de ustedes o va a encontrar una persona que los que les muestre eso o ustedes mismos pueden desarrollar ese espíritu de lucha ese espíritu guerrero y que y para mí ese por ejemplo para mí Ebea es eso es como una mujer guerrera aventurera y por eso es que a pesar de todas las dificultades que hay igual seguimos adelante siempre y yo les deseo también toda la fuerza y cultivar ese espíritu de lucha ese espíritu guerrero que necesitamos en Latinoamérica para solucionar las cosas de manera proactiva con proyectos nuevos trabajo y por ese lado siempre abierto también a apoyarlos en todo lo que puedan bienísimo Cristian muchas gracias muy buenas palabras de cierre este no nada quería agradecerte de verdad ha sido muy bacán tenerte acá en el webinar yo creo que los estudiantes van a ver el video y van a volver a ver la repetición porque ya están entrando también a la fase de pitch así que nada muchas gracias en general por tu tiempo y estoy seguro que vas a poder seguir generando impacto con Ebea muchas gracias también a ustedes por la invitación y a seguir adelante que genial tarea que hacen de poder promover tanto emprendimiento en Latinoamérica y que es tan necesario para resolver tantas cosas buenísimo muchas gracias Cris oye antes de irnos perdón perdón Oscar ya sé que ya cerraste pero no quiero que te veas sin contestar esta pregunta porque la he estado tratando de querer hacer desde que Oscar me dijo que tú ibas a estar acá como oponente digo al final le cuenta la industria en la que estás es una industria que siempre se ha manejado por la élite que es la industria de la moda y que al final todas las marcas que tú mostrabas son marcas que no nacieron con un propósito ambiental como lo estás haciendo tú o lo estás haciendo de tu marca cuéntame un poquito me gustaría que nos contaras súper rápido un poco de esa inmersión que tuviste hacia con el eco fashion que ahorita pues está surgiendo mucho en diferentes países latinoamericanos y a lo que te enfrentaste o a lo que te encontraste ah sí sí justo Tamara ahí es todo un mundo muy complejo porque la industria de la moda es la segunda de contamina a nivel mundial entonces más bien por otro lado también era una gran oportunidad porque tú puedes convertir la segunda industria que más contamina al menos en nuestro nivel chiquito a una industria que nos bien cuida los bosques a través de comunidades por ejemplo que es el paradigma que queremos cambiar al menos en nuestra realidad y uno de los grandes digamos retos que tuvimos desde el inicio fue el hecho de que tenemos una gran llegada de productos que vienen de China a Tailandia de marcas grandes también que son importadas por retails grandes con los cuales también claro algunos los he mencionado como referencia pero que definitivamente es complejo competir cuando no tienes el mismo capital ya sea de marketing o el mismo capital para poder tener una producción lo suficientemente grande como para reducir tus costos y competir contra ellos entonces por eso nuestro enfoque desde el principio ha sido ir hacia más nichos que probablemente no están siendo atendidos por estas empresas grandes de una manera más personalizada y sobre esos nichos ir creando una posición al crear esta posición posteriormente ya otras otras marcas se interesan y por ejemplo estamos hablando ahorita de una marca muy grande a nivel mundial que está interesada en trabajar también con nosotros y es un potencial de empezar a darle vuelta a ese paradigma que ha sido todo un proceso y seguimos todavía en ese proceso pero que sí es una buena pregunta también seguimos respondiéndola gracias gracias Cris gracias Oski no te preocupes estamos ah Cristian muchas gracias muchas gracias por tu tiempo como dije hace un ratito yo creo que que todos somos capaces de generar impacto y que y que así como de repente en el en el pasado defendíamos nuestros países no sé pues con armas o con ideas ahora lo estamos defendiendo con emprendimiento dentro dentro del sistema estamos reaccionando para poder este poder cerrar todas esas brechas sociales ambientales o económicas que tenemos en nuestros países así que muchas gracias Cristian yo creo que los estudiantes están yendo muy inspirados gracias a todos y ahí con mucha fuerza un fuerte abrazo también de Perú para todos muchas gracias Cris ahí nos vemos y por último y por último por favor no se les olvide contestar nuestra encuesta de cierre aquí les estamos dejando el link bit.ly w e en mayúsculas p 10 está muy sencillo igual se los vamos a dejar en Facebook para que lo puedan contestar no les toma más de dos minutos y a nosotros nos ayudan bueno entonces les agradecemos mucho estar aquí el día de hoy de parte de la fundación Wadwani de México de Perú de Chile de parte de Cris muchísimas gracias gracias por atenderlos y pues a seguir luchando para poder cambiar un poquito más nuestro entorno muchísimas gracias buenas noches a todos buenas noches gracias hasta luego buenas noches chao